¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No voy a arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no se puede conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que todo lo que digo ahora lo digo con dolor Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero dar mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me duele si no he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí No se olvida Tú sabes que me duele si no he dejado de llorar En el fondo de mi alma El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí Lloraré Para que el sol nunca vuelva a brillar Que las estrellas se conviertan en mar Esa será mi eternidad Lloraré Lloraré Hasta que el viento deje de soplar Hasta que inunde toda la ciudad Hasta el final Lloraré Tú sabes que me duele si no he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí 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 Tu kilos es que me doy